¡Vamos, María! ¡Dale que es tuyo, María! ¡Bien, bien, Mariano, vamos! ¡Vamos, María! ¡Bien, Mariano, vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos Marian, vamos! ¡Vamos, Marian, vamos! ¡Vamos, Marian! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Mariano, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguilo, dale! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Bien! ¡Bien, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Mariano! ¡Bien! ¡Bien, Mariano! ¡Vamos, la concha de tu madre! ¡Bien! ¡Bien!